La tarde de este jueves 26 de agosto, en Santo Domingo, alrededor de las 12 horas 15 minutos, se logró la aprehensión de un sujeto por encontrarse en su poder varios sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Su detención se dio luego de que presentara una actitud inusual ante la presencia policial en la avenida Branca La Sacón y La Lorena. El detenido se encontraba con otro sujeto, por lo que al visualizar a los gendarmes abordaron un bus de transporte público con dirección alrededor del shopping. No obstante, metros más adelante fue identificado porque el medio de transporte detuvo su marcha debido a la congestión vehicular. De inmediato se le sugirió que bajaran de la unidad para proceder con el registro de pertenencias. Fue entonces que a Daniel M., de 20 años de edad, se le hallaron 11 sobres de cocaína y un cuchillo. La unidad de antinarcóticos utilizando los reactivos químicos permitió determinar el tipo de alcaloide, cuyo peso bruto aproximado era de 15 gramos. El hoy detenido fue ingresado a la zona de aseguramiento transitorio de la unidad judicial acantonado en Santo Domingo de los Sáchilas bajo la custodia de agentes de seguridad penitenciaria hasta que se lleve a efecto la audiencia respectiva y se resuelva su situación jurídica. Los indicios quedaron ingresados mediante cadena de custodia en la bodega de antinarcóticos de Santo Domingo de los Sáchilas. Gracias por ver el video.